Agentes judiciales lograron esta mañana la detención de cuatro hombres y una mujer que figuran como sospechosos de conformar un grupo organizado dedicado al robo de vehículos en distintos puntos del país. Las detenciones se realizaron tras allanar sus viviendas ubicadas en distintos puntos, uno de ellos, Zambito de Cotobrus, donde se decomisó importante evidencia para esta investigación como documentos, teléfonos celulares y piezas de vehículos. En la investigación realizada se logró determinar que como modo de operar utilizaban principalmente la modalidad del descuido, pues los sospechosos en apariencia aprovechaban que el carro sustraído era dejado en vía pública por su usuario o propietario. Trascendió que los vehículos eran desarmados para ser vendidos en piezas. Los detenidos fueron pasados con informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.